40 y pico de años en el periodismo, me doy el gusto de recibir al Dr. Nelson Castro, nada menos, aquí en la tarde de Rivadavia. Hola Nelson, hola. Hola, ¿qué tal? Willy Cometa, del gusto, es mío, me dio que alegría de tenerte hoy y escucharte. Volver a encontrarnos en la tardecita aquí en Rivadavia, efectivamente, sí señor, bueno. Efectivamente, única realmente, así que te venía escuchando a lo largo del programa y siempre es un lujo que estés con nosotros, tanto a la mañana, con Marcelo, con tu programa del fin de semana. Así es, bueno, muchas gracias, muchas gracias Nelson. De hecho, Nelson, yo le pedí a las autoridades de Radio Rivadavia que lo hagan hacer jornada completa el domingo a Willy, que vengas y pasa pasa y que se quesía de largo. Pero cómo no, cómo no, para la alegría de Willy. Le damos la bienvenida a Lucas que está también aquí. Buenas tardes, un gusto compartir esta mesa con todos, con Nelson, con vos también Willy. Bueno, muy bien, muy bien. Hoy es además, Nelson, le hemos pedido a los oyentes que, bueno, con su creatividad nos ayuden a pensar el nuevo nombre para el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué te parece? Totalmente. Ahora, hay una cosa muy clara, Willy, ¿no? En el gobierno hay toda una estrategia, ¿eh? Generar actos confrontativos, claramente el gobierno no le tiene temor a la confrontación, la busca, y de ocupar la atención, mientras después en la vida de la gente está todo el tema de la inflación. Te venía escuchando hoy muy temprano cuando presentabas el programa, ¿no es cierto? Hablaba con Gustavo Bazán de los números, de lo que significa y todo esto. Está claro esto, y digamos, no es casualidad. Y al gobierno le vienen dando resultados, ¿eh? Porque genera, digamos, genera agenda y centralidad con todo esto que es la confrontación que al gobierno no le disgusta, por el contrario le encanta. Claro, lo que pasa, Nelson, es que efectivamente hemos vivido cada disparate en los últimos años que ha sido totalmente, digamos, aceptado, por ejemplo, que le pongan el nombre de Néstor Kirchner a todo, por supuesto, digamos, lo que ha pasado, por supuesto, con el símbolo de Eva Perón en un edificio público, en fin, hemos aceptado una cantidad de disparates y claro, entonces, bueno, por supuesto, el manejo que ha habido tan discrecional de lugares como el PAMI, como el ANSES, entonces, claro, el gobierno es como que va soltando una por semana, ¿no? Entonces, interviene en Telam, después interviene en el PAMI, después aparece esto del Centro Kirchner y efectivamente eso le permite al gobierno, y bueno, una de cal y una de arena, porque obviamente la noticia, la mala noticia hoy es obviamente que como tantas otras veces en la historia argentina, se le ha metido la mano a los jubilados que han aportado toda la vida, eso es así, efectivamente, ¿no? Está claro, ¿eh? Así que estamos frente a esto, así que nos vamos a encontrar, hoy es esto, mañana es otra cosa, ¿no? En el contexto de, con todo lo que hay que mirar con mucho cuidado, digamos, en atención a las encuestas, que el gobierno sigue teniendo una base de apoyo importante en todas estas cosas, porque encuentra apoyo en esto, ¿eh? Y sí, pero es porque era todo un... Porque efectivamente era un disparate. Era un disparate, y que vos fíjate que en su momento la administración Macri ni siquiera, digamos, se animó a algo tan sencillo, que era cambiar el nombre del Palacio de los Correos, nada menos, digamos, ¿no? Pero bueno, son momentos efectivamente en función de un elemento que también está en el centro de la polémica, que es obviamente la opinión pública, y para el gobierno eso es muy importante. Dicen que las encuestas, acá está Nacho, seguramente tienen más data, ¿no? Pero por lo que percibí últimamente, las encuestas es como que hay un enorme apoyo a la figura de Javier Milei. Ahora, después cuando bajás y preguntás sobre las medidas económicas, Hay unos puntitos menos, hay una diferencia de 5 puntos que por ahora no es grave, digamos, no es una diferencia sustancial, pero es cierto, es, digamos, 56 puntos de imagen positiva de Milei, 51 de aprobación de gestión. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que tardó también la gestión en arrancar, de hecho, recién en algunas áreas, y la motosierra, entre comillas, en unas áreas, se está empezando a hacer ahora, porque todavía no había arrancado la gestión. En muchos organismos terminó de desembarcar gente propia hace algunas semanas, por eso me parece que también hay un rechazo o una leve baja a la aprobación de gestión, pero, lógicamente, esto depende de un hilo que es la economía. Si la economía no cumple, digo, esta expectativa que genera Milei todavía se mantiene porque van 100 días, pero la apuesta es a levantar y a recuperar la economía. Ahora, del otro lado yo te diría, frente al ajuste tan brutal que tuvo que hacer el gobierno, en parte sincerando la inflación reprimida que dejó el gobierno anterior, y, en parte, tomando decisiones muy audaces, como es el caso, obviamente, de los haberes, no solamente para los jubilados, salarios, si en función de eso todavía Milei tiene 51 o 56, ¿qué quiere que te diga? Sí, sobre todo porque... No, bueno, marca un cambio. Claro. Sí, Nelson, perdón, perdón. Ah, sí. No, 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 no. Hay que recordar, y ya te escucho, Ignacio, porque además vos siempre tenés esos datos tan buenos. Esto es lo que marca un cambio que no existía en la época de Macri, Willy Ignacio, claramente, porque además lo que ocurrió, lo hablamos tantas veces acá en la mesa, que por primera vez al peronismo le explotó la bomba en las manos de ellos, siendo poder. Entonces no quedó todo esto, decir, no, mirá, esto... Sí, la mitad, ¿no? La mitad de la bomba, pero fue suficiente, sí, 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 sí. Absolutamente, con una diferencia importante. Además, cuando vos vas viendo esto, ¿no?, de los cortes en el Estado, las cosas que estaban ocurriendo en los negociados, cosas que es absolutamente ciertas y van apareciendo todos los días, eso le da una potencia enorme a este mensaje de Milei, frente a gente que dice, estoy harto de todo esto, no quiero sostener más este Estado que a mí no me sirve, no porque el Estado no sirva, que son dos cosas distintas, ¿no? Y además me parece que se está aplicando un manual básico de la política, que es, y bueno, en definitiva las malas noticias, y tienen que ser al principio, porque si no te estallan al final, que es lamentablemente lo que le pasó a la administración Macri, lamentablemente. Y aparte, me parece que también la aprobación de la gestión y de la imagen de Milei no se vio tan impactada, porque hay una conciencia, o lo que se vivió durante la gestión de Alberto Fernández, los últimos dos años especialmente, y el último de Sergio Massa, hay una conciencia en la gente de que lo que está haciendo Milei es consecuencia inequívoca de lo que hizo Sergio Massa, y que no había otro camino, y en todo caso que el ajuste lo hizo Massa ocultándolo primero y dejándole la bomba preparadita a Javier Milei para que se hiciera cargo. Entonces, si Milei dejaba pasar un tiempo, probablemente ese costo lo iba a terminar pagando él, pero por supuesto, esto no quiere decir que la gente la esté pasando bien, la gente la está pasando muy mal, siempre lo decimos acá, ¿no? Lo de las jubilaciones es brutal, lo del ajuste, tenemos en la Argentina precios europeos, británicos y salarios asiáticos. Es una barbaridad lo que cuesta la ropa, la comida. Sí, por eso yo creo que, y seguramente en esto Nelson, Nelson, que es un viejo lobo de mar, va a coincidir conmigo, tampoco cebarse con el apoyo de la opinión pública, ¿no? De ese tema, charlábamos hoy a la mañana en el programa de Longobardi también con Johnny Viale, en el sentido de que, bueno, si algo sabemos, Nelson, en la Argentina, es que la opinión pública cambia, ¿no? Absolutamente. Es muy importante tenerlo esto en cuenta, porque además con cosas que hoy, por ejemplo, Manuel Adorni, cuando dice, para que el Fondo Monetario Internacional llame la atención esto, cuando dice el ajuste... Paren un poco, dijo el Fondo. Totalmente, no está diciendo la verdad, digamos, el ajuste lo está pagando la gente más pobre, claramente. Estamos todos pagando niveles de ajuste, los más pobres son los que en peor la están pasando, eso es indiscutible, ¿no? Así es, así es, eso definitivamente es así. Hay bastantes los del Fondo, ¿eh? Son temas que hay que, claro. Que el Fondo le pida parar la mano con el ajuste es... Bueno, pasa que hay, evidentemente, hay viejas historias entre el ministro Luis Caputo y el Fondo Monetario, ¿no? Es como que ahí hay vueltos que van y vienen. Y claro, entonces los tipos hoy salieron a decirle, hay que mirar... Yo la verdad que mirá que sigo el tema hace tantos años, ¿no? Yo nunca escuché esa, digamos, esa teoría del Fondo Monetario, que lo que importa ahora resulta... Ahora resulta que lo que importa es la calidad del ajuste y no la cantidad. Se puso un gourmet del ajuste, el Fondo. No hay ajuste que le venga bien, dirían, ¿no? Sí, sí, es fuertísimo. Ahora, lo cierto es que efectivamente, por eso digo hoy ante lo que decía Manuel Adorni, que son mensajes del gobierno, claramente no son cosas que se le ocurren a él, ¿no? Los pobres no la están pagando, los pobres están pagando fuertemente el ajuste, porque es lo que está pasando, ¿no es cierto? Con esto que estaba hablando recién Ignacio, ¿no? Precio, es impresionante lo de los precios. Lo de los alimentos, porque además, yo te escuchaba, Willy, en el comienzo del programa, ¿no? Y cuando decía, bueno, los indicadores de las estadísticas indican que el tema de los alimentos no es tanto. Anda a comprar vos, no solamente un kilo de lo que sale de la lechuga, sino todo lo otro, ¿no? Realmente es una cosa impresionante, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, las consultoras, las mediciones, están mostrando una relativa desaceleración. No es que la inflación paró ni bajó, simplemente que no está subiendo a un ritmo de 4 o 5% por semana y agradecemos que solamente sube 1 o 1,5, lógicamente, por supuesto. Y en el caso de los productos frescos, ahí tenemos un problema adicional que hay que ver finalmente cómo termina jugando en los índices, que es el tema, bueno, de las tormentas y lo que han sido las caídas del granizo. Claro, claro, claro. Y eso impacta mucho en todo lo que es todas las huertas, en toda la producción de frutas y hortalizas, que efectivamente están en este momento impactando más de la cuenta, ¿no? Sí, sí, así es. No, no, absolutamente. Mira, siempre contamos, digamos, nos gusta contar las experiencias que tenemos de vivencia de ciudadanos, de hacer las cosas que hacen todos los días, ¿no es cierto? Y de hacer las compras, ¿no? Yo estaba el domingo en el supermercado y es muy interesante, a mí me interesan minutos que paso, me interesa ver a la gente cuando dicen, no, ¿cómo esta lechuga a 8 mil pesos? No, no, lo dejo. ¿Cómo esta zanahoria tanto? No, la dejo. Gente, digamos, no marginal, ¿no? Pero además hay gente que dice, me resisto a pagar esto, digamos, aún pudiéndolo lo que pueda, me resisto a pagar esto, que es un disparate, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Perdón, Chokir, también hay otro tema, ¿no? Siguiendo la línea de lo que el gobierno, en todo caso, sí podría hacer o no, el tema de las prepagas. La verdad es una bomba de tiempo eso, que nadie le está prestando atención. Nosotros con Willy lo marcamos varias veces, del ejercicio de la responsabilidad de los dueños de las prepagas, de la libertad, digo, ¿no? La libertad con responsabilidad. Pasaron de hacerle la campaña a Massa y de tener todo pisado para quedar bien con Massa, a una vez que llegó un gobierno que libera, que por supuesto que estamos de acuerdo con que libere, con que cada uno cobre lo que su negocio así lo requiera, pero de golpe han habido aumentos descomunales, que sobre todo los mayores no pueden pagar. Y en sectores tan sensibles, donde se sabía que había una inflación reprimida de por lo menos un año, y bueno, ahí me parece que faltó un poquito de gestión. La muñeca, ¿no? De acordar una línea de tiempo razonable. El dato que tenemos es que los aumentos en abril, para la medicina prepaga, van a ir entre 14 y 20%. Esto es el dato que conocemos. Entre 14 y 20 van a ser los aumentos en abril. Bueno, en abril, pero en enero también otro tanto. En enero no recuerdo, pero creo que fue cercano al 30%. Siempre por encima de la inflación. Tengo un dato. Abril 2024 contra abril 2023. En este caso, una de las compañías internacionales. 650% de aumento. Bueno. Bien, estamos contando un año, ¿no? Pero 650. La inflación fue de 240. Exacto. Es cierto que la inflación de la salud es un poquito mayor, pero no el triple. Pero ¿a quién le quieren cobrar esa cuota? Digo, ¿no? ¿Alguno me decía, no? Bueno, en realidad está cambiando el negocio. Lo que quieren es quedarse con el 40% de los clientes, de los afiliados, y trabajar con ese porcentaje y cambiar el modelo de negocio. Bueno, perfecto. O sea, perfecto en el sentido... Hay que hacerlo futuro. Hay que hacerlo, claro, en una línea de tiempo. Y ahí sí con cierto control del Estado. Porque una persona que tiene 60 años, 65 años, no puede cambiar de prepaga así como así. Es decir, no la toman en cualquiera. Ahora, si vos vas con 65 y querés ir a una prepa, te dicen, bueno, te hacemos una oferta y te cobran más de lo que habitualmente se cobra. Es que finalmente, cuando hablamos en definitiva de los servicios, tanto sean servicios privados, en este caso, o incluso servicios públicos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo que es subsidio, que es en definitiva que los pobres ponen plata para los ricos, eso hay que cortarlo, pero absolutamente. Es decir, la gente que puede pagar tiene que pagar las cosas lo que valen. Eso no hay ninguna duda. Ahora, la recomposición de, digamos, lo que sería la utilidad empresaria, la recomposición de precios, y bueno, en eso, muchachos, estamos todos en la misma. Si queremos recuperar en 60 días lo que nos vienen pisando en 10 años, y bueno, nadie puede recuperar en 60 días lo que, ahí hay que ser gradual, como ocurre con los salarios, como ocurre con las jubilaciones, como ocurre con todo, ¿verdad? Así son las cosas. Porque además, pero ahí hay un detalle, Willy e Ignacio, en el tema de la salud adicional. El tema de la salud no se puede manejar como un producto de mercado, como una zapatilla, porque hay varias cosas diferentes. Es decir, primero, esto que está marcando recién Ignacio, me marcabas vos, ¿no? El hecho de que vos, a los 65 años, no te aceptas en ninguna parte, es un limitante que ya pone un agregado a lo que es la ley de mercado. Vos no podés decir, bueno, mirá, me voy de acá y me voy a la otra. No, porque la otra no te acepta. No hay competencia ahí. Totalmente. Y además, es algo que no depende de tu voluntad. Es decir, ninguno de nosotros quisiéramos tener que ir al médico, ¿no es cierto? Claro. Y además, perdón, perdón. Quisiéramos tener, pero tenés que hacerlo. Y se da una gran injusticia, que es que en el sistema de medicina prepaga, bueno, voy a hablar del caso Willy Coan. Yo, desde los, yo llevo 30 años, poniendo plata en ese sistema, y resulta que ahora, cuando se supone que lo voy a tener que empezar a usar, pelito para la vieja. ¿Entendés? Claro. Es decir, porque si vos te vas, o porque estás obligado, porque no lo podés seguir pagando, te tenés que bajar de la medicina prepaga, perdiste toda la guita que pusiste durante 30 años. Exactamente. Pero sobre todo lo que molesta, más allá de, uno entiende el costo empresario, uno no tiene una mirada sesgada, como tiene el kirchnerismo, como tienen los libre mercado, los libre mercado puros que no les importan ahora. Ahora, hay un punto que es inobjetable, que muchos de estos muchachos que están haciendo estas cosas, estos aumentos, si hoy el presidente fuera Sergio Massa, las prepagas, yo pongo mi firma, y apuesto lo que no tengo, que estos muchachos estarían con tarifas pisadas, obedientes, sacándose fotitos en Casa Rosada, y haciendo lo que el presidente Sergio Massa, el ministro de Economía, que depende de Sergio Massa, le dice. Entonces, el costo empresario, perfecto, si yo lo entiendo ahora, hay costos empresarios, según gobierna un proyecto político, y costo empresario, si gobierna un proyecto no peronista, evidentemente. Claro, bueno, y el otro dato son los impuestos, también el Estado podría contribuir un poquito, bajando, porque creo que la medicina prepaga, creo que tiene 10 y medio de IVA, siempre y cuando eso se le descuente a los afiliados, pero una forma de aliviar el tema, sería, bueno, muchachos, por lo menos por 3 o 4 meses, zafemos de IVA, zafemos de ingresos brutos, lo que haya que hacer, para que obviamente el sistema pueda funcionar. Nelson, querido, te dejo con una reflexión, que yo sé que a vos te va a encantar, y que es muy, muy apropiada a los tiempos que corren. Te voy a leer, que decía Adam Smith, nada menos que Adam Smith, en la riqueza de las naciones. Mirá lo que decía Adam Smith. Un gran libro. Decía, para pasar de un estado de miseria, a uno de opulencia, hace falta muy poco, que haya paz, que haya impuestos bajos, y escuchá esto Nelson, que haya una razonable administración de justicia. Se ve que, se ve que aquí estamos, estamos más cerca de los consejos del viejo Vizcacha, que de los consejos de Adam Smith, aquel gran personaje de José Hernández, que decía, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarte, que siempre hay que tener un palenque andeira a rascarse, ¿no? ¿Qué te parece? Vos sabés que es un tema, es un tema, ¿no? El Martín Fierro, que el Martín Fierro es una radiografía de la Argentina. Claro. ¿No? Ahora, que hace una exhibición, de nuestras cosas muy buenas, y de nuestras cosas malas. Así es. Realmente, lo que ocurre que a veces, se toman las cosas malas como buenas, ¿sí? Así es. Y esto es lo más importante. Y hay un punto muy fundamental en esto, ¿no? Y ya para liberarte, porque Adam Smith, ¿no es cierto?, en ese libro que es fenomenal, por supuesto, él propone un mundo casidad, porque hay un elemento para que el mercado funcione, también, que es la honestidad. Claro. ¿Qué es la honestidad, digamos? Entonces, cuando vos tenés honestidad, eso funciona perfectamente. Ahora, por eso hace falta, lo de la justicia, implica Estado. Sin duda. Es ahí donde tiene que estar el Estado. Porque, efectivamente, ahí, algo para regular, porque si no, no todos son honestos, porque cuando hay honestidad, el mercado funciona. Cuando no hay honestidad, se terminó, ¿no? Así es. Nelson, abrazo grande, un gusto enorme, y bueno, ya mañana va a estar Cristina aquí, como todos los días. Gran alegría de tenerte con nosotros, Willy. Muchísimas gracias, ¿eh? Chau, chau. ¿En qué se parecen los frutos del bosque?